Música Has venido y has dado dos charlas, a falta de una. En la primera, bueno, has hablado de marketing de contenido. Sí. El marketing de contenido además es referente exclusivamente a pymes. ¿Por qué? Porque al final las grandes empresas tienen grandes presupuestos y se pueden permitir quizás empezar a trabajar con agencias muy grandes para hacer cosas muy chulas y que les funcione. Pero al final las pymes suelen no tener ese recurso ni la inversión de marketing que necesitarían. Entonces básicamente era enseñarle que ellos mismos, haciéndolo internamente, podían iniciar su propia estrategia de contenidos. Entonces les fuimos dando tips y tal para que se fueran como metiendo poco a poco y tal en este mundillo. Y existe pues una gran diferencia en los objetivos, en las estrategias realmente de una pyme, una gran empresa. En realidad no, porque al final, como siempre digo, me baso en transparencia, en que una marca sea muy transparente con su público, en saberla fidelizar y en hacer una buena estrategia de contenido que conecte. Entonces eso le funciona a una pequeña si lo hace enfocado a su mercado como a una grande enfocado al suyo. Quizás la grande, como tiene mucha más inversión, hará cosas mucho más grandes, de mucho más recursos, pero igualmente se puede sin problema. Ahora se habla mucho del marketing de contenido frente a lo que antes era más posicionamiento puro y duro, que era como un posicionamiento más tipo código. Ahora se habla mucho del marketing de contenido. ¿Realmente cuál es la gran diferencia y hacia dónde crees que va en el futuro? Pues mira, la diferencia es que en vez de alimentarte solo a posicionarte una sola cosa, tú generas muchísimos contenidos que te ayudan a posicionar diferentes ángulos de tu empresa. Posicionas uno de tus beneficios, posicionas una promesa, posicionas la propia imagen de tu empresa, aprendes a conectar de una forma diferente, mejoras tu atención al cliente, o sea, puedes conseguir diferentes cosas. Donde yo creo que esto apuntará a que sea cada vez más conversación, que sea menos que te impongo este mensaje o te impongo esto, que sea más que las marcas conversen más, hagan caso a lo que le dicen su público y de verdad haya una relación más de confianza y transparencia. Pues tú crees que realmente esto es no solo que haya que adaptarse a Google, sino que es que es una mejora. Sí, totalmente. O sea, al final es mientras estás ayudándote a posicionarte, a la vez estás ayudándote a ti como marca a crecer y conectar mejor. En este tema del marketing de contenido, antes se hablaba de que los blogs eran lo más, luego se dijeron que habían muerto, luego que las redes sociales eran lo más, ahora parece que realmente ni unos han muerto ni otros son lo más, sino que están conviviendo, ¿no? Totalmente. Hablaban siempre de que el email marketing había muerto y también estaba más vivo que nunca. Entonces, a ver, el tema es usar esto estratégicamente. Es, por ejemplo, saber que los blogs lo utilizas para algo, por ejemplo, un blog puede ser el epicentro de toda una estrategia de contenidos y luego te apoyas de las redes sociales para amplificar tu mensaje. Entonces, pues ahí estarías utilizándolo todo. Lo que tienes que saber es utilizar cada canal para lo que sirve. O sea, y no dejar solo esto aquí, no. Intentar siempre unir fuerzas. Realmente, ahora hay un momento dado en el que te pones a buscar y pasa que te encuentras los mismos contenidos un poco duplicados, ¿no? En blogs, en redes sociales. ¿Cómo marcas la diferencia, no? Porque al fin y al cabo todo el mundo está hablando de lo mismo. Pues con un toque. O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene un toque más humorístico, hay gente que tiene un toque más educativo, que te cuenta las cosas pim, pum, pam, por pasos, cómo se tienen que hacer. Entonces, es muy claro que la personalidad de tu marca se vea transmitida ahí. Entonces, hay veces también que es la misma información, pero a lo mejor tú la pintas con una gráfica de forma diferente o la resumes con una infografía o con un mini vídeo. Entonces, hay diferentes formas de conectar y en Internet hay un espacio para todos. Lo importante es empezar ese espacio, a trabajarlo y poco a poco ir creciendo. Has dicho antes que se decía que el email marketing había muerto y no ha muerto. Da un poco la sensación de que está un poco denostado, de que la gente lo considera como un intrusismo en su área privada, que es su email. ¿Realmente sigue siendo efectivo? Sí, si lo haces bien. A ver, lo que no sigue siendo efectivo es el típico mailing promocional que te están vendiendo todo el tipo, como las empresas de cupones que están ahí machacándote, machacándote. Pero si estás aportándole un valor y algo diferente, que sobre todo eso no lo hace mucha gente y ahí tu empresa puede destacarse, pues sí que funciona. Y todavía el día de hoy hay empresas que venden muchísimo a través de email marketing porque sirve para persuadir a alguien, para terminar de convencerle, entonces funciona muy bien. Y ese toque que decías, por ejemplo, el toque que puede ser diferente en tu contenido humorístico, ¿cuál es el toque que hay que agarrar en el email marketing? Pues el toque es básicamente que seas como eres, no importa si eres tu marca o tu marca personal, tienes que tratar de transmitir esa personalidad que tienes ahí. Intentar ser alguien que no eres no va a funcionar y va a fracasar. Entonces, también hay que probar mucho, probar a ver y enviarle una forma que le gusta, jugar con los titulares del correo para ver de qué forma lo abren más o menos, evitar falsas promesas de ¡Abre, mira lo que tendrás y luego no es lo que hay! Hay que ir jugando, o sea, entonces yo... Es la mezcla de todo y yo creo que sería ahí la fórmula secreta. Y luego también, claro, hay otra cosa que se plantean en las empresas que van a hacer un email marketing a la hora de conseguir una base de datos. Claro. A la que, porque claro, dices, ¿vale cualquier cosa para conseguir esa base de datos? Bueno, depende, porque a ver, los sobornos siempre son buenos, como yo digo, o incentivo, vamos a llamarle. Son buenos porque tienes que convencer a la gente de una forma, pero cuando el soborno no tiene ninguna relación con tu empresa o es un puro soborno, pues al final estás aumentando tu base, pero no es una base de calidad. Entonces, sé que el cliente al final siempre pide números, pero es mejor ir creciendo poco a poco, ¿vale? E intentar cambiando tu promesa, a ver hasta que consigas una, que de verdad la gente se siente identificada y que aunque tengas mil, sean mil que han querido estar ahí porque sí, no porque haya sido un soborno excelentemente bueno. Y luego a la hora de crear ese email marketing, ¿qué herramientas recomiendas? ¿Si es útil las herramientas que se plantean o es mejor igual crear una ad hoc para tu campaña? Mira, los email marketing se pueden programar tú, tienes un diseñador y te lo maquete un programador y lo puedes enviar a través de cualquier plataforma, eso puede ser una opción, porque es más personalizado, pero en realidad, al día de hoy, las herramientas ofrecen tantas funcionalidades, lo hacen todo tan automático que para qué estresarte con cosas cuando lo tienes más fácil, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, pues MailChin es la más conocida a nivel internacional, pero por ejemplo, luego está Kumba Mail, que funciona muy bien y es en español y entonces, es un poco de probar qué herramienta de verdad es la que se encaja a tus necesidades, es ir buscándola, más que todo. Y luego, aparte de las herramientas, supongo que algo que te preguntarán mucho es el tema de cuántas veces, cuál es la frecuencia adecuada, si me estoy pasando, si me estoy quedando corto. Pues mira, eso lo primero que lo delimitas es si cuando captas, le preguntas a la gente cuándo quieres recibir el contenido, si una vez al mes, una vez a la semana o una vez al día, ya filtras. Pero luego, a nivel de tal, pues mira, lo mínimo debería ser uno al mes, ¿vale? Que sea como de resumen de todo. Luego, si estás vendiendo mucho, tienes muchos contenidos, podrías hacer uno semanal y el uno al día solo exclusivamente si la gente quiere hacerlo, si no, no funcionaría. Porque el problema de saturar es el que la gente se empieza a dar de baja, Claro, es de baja o simplemente pasar de leer tus correos cuando recibe el tuyo, pues qué tal, que yo prefiero que se den de baja en realidad, porque si no les encaja, pero es que lo dejan a veces sin leer. Entonces, uno más a la tasa de no apertura. ¿Crees realmente que hay futuro para el email marketing o que esto se acabará la gente gastando y habrá que mirarlo de otra manera? No, sí que creo perfectamente porque mientras utilicemos el correo como un medio de comunicación, todavía alarga vida el email marketing. Gracias. 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 Gracias.